Ahora vamos a regresar al contexto nacional porque toda la población podrá tener acceso a la información en temas de corrupción que se denuncie en distintas entidades del gobierno. Información de casos o denuncias por temas de corrupción en las distintas entidades públicas serán de conocimiento de toda población mediante un tablero donde se indicarán cuáles son los casos de corrupción que se denuncian. Según lo anunció la Comisión Nacional contra la Corrupción. Como hemos insistido en los siguientes días se dará a conocer el tablero electrónico que se está trabajando por instrucciones del presidente de la república y que sistematizará y dará publicidad a cada una de las denuncias que se han presentado hasta hoy. Va a ser un tablero dinámico para que los medios de comunicación, la población en general puedan advertir cada uno de estos hechos que se han denunciado oportunamente y que instamos a las autoridades correspondientes, particularmente al Ministerio Público, a que se investigue a profundidad. Gracias. Gracias. Gracias.